Con la participación de 8 mil personas y sin ningún incidente, Irapuato participó en el megasimulacro nacional de un sismo. El coordinador de protección civil y bomberos, Israel Martínez, informó que tanto empresas privadas como instancias gubernamentales atendieron las indicaciones para estar preparados y saber cómo actuar en caso de una contingencia real. Hay mucha participación de las personas, hay mucha preocupación de las personas y ya enterarse de lo que es la protección civil, qué hacer para cuidarse, qué hacer cuando tienen un fenómeno de este tipo. Al tener todos los reportes de las empresas y dependencias gubernamentales que participaron, Protección Civil hará la evaluación de cada una de ellas para detectar errores y que sean solventados.